Es que tú me cao, es que tú me cao, tu amor me arroz, travillao Eh, 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 eh Pruebas y tormentas que vinieron contra mi Me estancaron solo un poco pero aún estoy aquí Amor y esperanza fue lo que en tus ojos vi Cuando abriste esos brazos lo hiciste pensando en mí Tú no tenías que hacerlo, tú no tenías que hacerlo Tú no tenías que hacerlo pero lo hiciste por mí Tú no tenías que hacerlo, tú no tenías que hacerlo Tú no tenías que hacerlo pero lo hiciste por mí Es que tú me quieres, es que tú me amas Tu amor me abraza, tu amor no falla Es que tú me quieres, es que tú me amas Tu amor me abraza, tu amor no falla Tú me quieres, tú me amas Tú me quieres, tu amor no falla Tú me quieres, tú me amas Tú me quieres, tu amor no falla Siento un amor en mi interior, fuerte pasión que me salvó Vida eterna y salvación, en gracia yo vivo y en su favor Tú no tenías que hacerlo, tú no tenías que hacerlo, pero lo hiciste por mí Tú no tenías que hacerlo, tú no tenías que hacerlo, pero lo hiciste por mí Es que tú me quieres, es que tú me amas, tu amor me abraza, tu amor no falla Es que tú me quieres, es que tú me amas, tu amor me abraza, tu amor no falla Tú me quieres, tú me amas No, tu amor no falla, tú nunca me da la espalda, me preparas con la espada, estás conmigo en la batalla No, tu amor no falla, tú nunca me da la espalda, me preparas con la espada, estás conmigo en la batalla Es que tú me quieres, es que tú me amas, tu amor no falla Es que tú me quieres, es que tú me amas, tu amor no falla Es que tú me quieres, es que tú me amas, tu amor me abraza, tu amor no falla Es que tú me quieres, es que tú me amas, tu amor me abraza, tu amor no falla Es que tú me quieres, es que tú me amas, tu amor me abraza, tu amor no falla Gracias.